Los talleres gráficos, las librerías y los editores que están reclamando la ayuda del Estado para subsistir, para poder pagar los sueldos. Con respecto a este tema, estamos en comunicación con Alejandro Bacaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Alejandro, muy buenas tardes. Los saludamos, Nahuel Crescenso y Amanda Pizarro. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto. Alejandro, ¿cuál es la situación que están atravesando en este momento de pandemia? Bueno, nosotros lo primero que debemos decir es que esta situación ya era crítica antes de la pandemia. Durante los cuatro años del gobierno de Macri, la producción y venta de libros cayó estrepitosamente. Recordemos que en el año 2015 se produjeron 129 millones de libros. En el año 2019 se bajó a 43 millones, o sea, un tercio. O sea, que ya estábamos mal a principios, a fines del año pasado, para cierta fecha. Luego la pandemia, sin duda, empeoró la situación. Y bueno, se dio la circunstancia de que las políticas de Estado, a través de la TP, fueron un gran pulmotor para que la industria del libro subsistiera, y siguiera en pie y siguiera, de alguna manera, editando y llevando cultura a todos los sectores de la sociedad. Pero desafortunadamente esto se cortó ahora, el ATP se cortó para toda la industria y esto pone realmente en una situación, en este día, dramática, por no decir, para hacer una palabra justa, a toda la industria del libro. Claro. Y Alejandro, recién mencionabas que la situación ya era crítica, sumado también a la pandemia desde marzo. Más o menos, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron? Mira, las cifras son de alrededor de 5.000 puestos de trabajo que se perdieron, teniendo en cuenta las distintas industrias que tienen que ver con esta actividad, digamos, gráficos, como dijo Nabucu, gráficos, libreros, distribuidores, editores. Y también afecta a los escritores, el escritor no está en forma directa afectado porque no está en relación de dependencia, no tiene un trabajo fijo, pero así como cae la producción de libros, caen los derechos de autor, se perciben menos dinero y bueno, hay que tratar de sobrevivir. Alejandro, tuvieron la oportunidad de contactarse con autoridades del gobierno nacional y en caso de no contar con el apoyo del ATP, ¿cuál es el escenario de la industria del libro en la Argentina? Sí, estamos intentando y tomando contacto con algunos funcionarios del gobierno. Sin duda comprendemos también la situación del gobierno, las diferentes ayudas que se han hecho a los distintos sectores. sabemos que es complicado pedir excepciones en un momento tan difícil porque pedir excepciones implica que todos los demás también puedan pedirlas, pero nosotros tenemos otras ideas, otras posibilidades y estamos prontos quizá a tener una reunión con autoridades del Ministerio de la Producción para acercar algunas ideas que nos den la posibilidad de llegar hasta el momento de la post-vacuna o al momento del día después de la vacuna que se normalice un poco toda la economía argentina y entre ellas la industria del libro. Claro, y Alejandro también, corregime si me equivoco, pero algo que ayuda mucho a fomentar el consumo de los libros es precisamente la feria del libro que bueno, por este contexto, este año no se pudo realizar. ¿Cuánto afectó eso? No, eso afectó muchísimo. La feria es un gran pulmotor. La feria es como ese momento del año salvador que todos esperan, todos saben que en ese momento van a vender muchos libros y que además van a tener liquidez, todo lo que se vende ahí es muy cash, muy en el momento. Es el gran momento, digamos, de la industria del libro que beneficia en forma directa a libreros y a editores, pero también en forma consecuente a gráficos y a escritores. Así que eso fue realmente un golpe muy fuerte. Pero hay una cosa que yo quiero señalar que es muy importante. El problema de la industria del libro no es solo un problema económico, es un problema cultural, porque estamos en la era de la comunicación y el conocimiento se entiende a través de los libros. Los libros además logran una interesante democratización de la cultura, o sea, a través del libro y a través de las políticas de Estado que hubo de compra de libros, se llega a sectores que en otra instancia no pueden adquirir, que en realidad no pueden adquirir conocimiento, porque el libro es conocimiento, también entretenimiento y también otras cosas, pero fundamentalmente es conocimiento. Entonces, no solo afecta desde el punto de vista económico a todo el sector, sino afecta desde el punto de vista cultural a todo el país. Claro, es un retroceso. Y Alejandro, durante estos últimos meses vimos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que fue uno de los primeros distritos en abrir las librerías. Con respecto a esas aperturas, ¿hubo algún avance? ¿Se pudo empezar a facturar un poquito? ¿O con eso, digamos, resulta difícil también sostenerse? Sí, la recuperación es muy tenue. Hay una leve recuperación, pero es muy tenue. Y además, hablamos de una recuperación de cifras realmente sumamente bajas. O sea, si hoy vendiéramos lo mismo que hace un año, seguimos estando muy mal, porque hace un año ya estábamos mal. Entonces, yo soy un gran visitante de librerías, continuamente voy a las librerías y lo noto, bueno, a simple vista, veo que hay mucha menos gente en las librerías, que se hacen muchas menos operaciones de compra de libros. Y esto realmente es muy, muy, pero muy preocupante, porque hay heridas de las que cuesta mucho recuperarse. Y estas son heridas que nos atrasan. Nos atrasan como país, nos atrasan como sociedad, nos atrasan desde el punto de vista cultural. Este año o estos años, por ahí, conlleva un atraso de 10 años. Capaz que necesitamos 5 o 10 años para recuperarnos y volver a estar como estaba. Bien, Alejandro, queremos agradecerte muchísimo por esta comunicación, para ayudarnos a entender cómo está la situación de la industria del libro en la Argentina. Esperemos que los puedan escuchar, que haya una respuesta rápidamente, porque, como decís vos, la literatura, los libros, fomentan, por supuesto, enriquecen la cultura y, en este caso, tendría que ser esencial, ¿no?, para todos y para cada una de las personas de nuestro país. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, me hubieran sido suerte. Alejandro Bacaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, en este reclamo, por supuesto, para que puedan continuar con la asistencia por parte del Estado para que esta industria del libro no se termine.